Música Vamos a hacer No está mal, los tacos no los pusieron Ya estamos listos mi gente Estamos aquí en Aguascalientes Porque usted lo pidió Llegamos por primera vez No es la segunda vez, porque la primera vez estuvimos allá En Pabellón de Ardiaga En una feria y hoy es la segunda vez En un teatro, en el centro de la ciudad Bien contentos, bien felices Y esperamos que se la pasen bien chingada en este nuevo video Y esta nueva aventura aquí en Aguascalientes Para el mundo, ¡comentamos! A la feria de San Marcos Del perino Aguascalientes Va llegando los valientes Con su gallo coquetón Y lo trae bajo del brazo Pa' jugarse la partida Pa' jugarse hasta la vida Con la fe en descolor Linda La pelea de gallo Con su público bravero Con su chorro de dinero Y los gritos del gritón Reposando los ejes Todos se sienten y les van Con su pequera Con su boca Y el sube Con suerte ¡Vamos! 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 ¡Rablante! ¡Rablante! Eh... ¡Vamos! Tres Ah, dale Entonces el pedo empezó este Y lo entraste tú ¿Está bien? Dos pepinos hacen más ensalada que uno Sí, güey, o sea, hágale todo, güey Es tu vieja, güey Chupas cazuela tú, compadre Y ahí hizo Como la vez pasada La envió el plato, pero Yo no he visto que chupé la cazuela Déjate explico la cazuela, mija Cazuelón Chupar cazuela es todo, mija Desde ahí hasta acá O sea, es todo Es como una herradura, mija Porque tú, pero hay mucho caballo Para que me entiendas ahí Sí, o sea, y tú a él también, mija Se lo voy sin inglés para que no sea tan feo Tienes que hacerle el kiss black O sea, el beso negro Para que me entiendas, chiquita Que está bonito, güey Está bonito Es que piensa que nomás ahí Ya no, güey Dale todo No, güey Cuando a una mujer le das todo Así como estos dos que hacen Chupar una cazuela Porque voladas se ven Y ella está feliz, güey Está feliz Cuando a una mujer tiene actividad Se debe de un rostro A las orillas del río Lavaba ropa rosita ¡Épale! Ni el trabajo ni el hastío Marchita Tu mamá tuvo ocho, doce cabrones Tu abuela tuvo más ¡Cállate! Y ella sola los cuidaban Tú Con uno quedas pendeja Con uno Llora el niño Y llora la vieja también Y la mamá Mija, ¿qué traes? No Ya le checaste el pañal Sí, papá, no trae nada Ya lo acabo de cambiar A ver, pásamelo, hija Se lo quita tu mamá Y tu mamá lo checa Mija, trae dos kilos de caca Este cabrón, hija Lo acabo de cambiar Pues sí, mija Pero no caga cada rato No mames, cabrona Mijo, ¿qué es tuyo? Ingeniero ¡A la madre! Contadora Ingeniero, contadora Y derecho Abogada No, pues lo tenemos todo Ya, no me falta el papá, ¿eh? Me va a soñar, oiga, ¿eh? Me va a soñar En la noche, mija Grábala Vas a decir Ay, el payaso Ay, el güey Brincos y eras Con las nalgas me aplaudieras Ven No se crea, mija Pero está muy joven Como queda, amiga Y cuídela mucho Porque se ve que los Pues le dio buen estudio Cabrón, a los tres Imagina que los quiero mucho Cuídela No me la dejen soñar Son dos mujeres Solteras ¿Cómo te gustan? Como mi esposa ¡Uno, dos, tres! ¡Culo! Un mándilo ¿Cuál es tu esposa? ¿A ti cómo te gustan? Como la mía también ¿Y a ti? ¿Cómo la de él también? ¡Uno! Nalgona Nalgona ¿Me permites tantito, por favor? ¡Está riquísima, comadre! ¿Estás así? ¿Estás así? ¡Culo! ¡Culo! ¿Onta? ¿Tú tenés gona o no? No En torno a lo de ti, mija Eres muy guapa, güey Pero No, te defiendes Como quieras O sea No, párate ¡Apárate! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Chúte una vuelta! ¡Chúte una vuelta sabrosa! ¡No, no! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay, mija! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay que operar nalgas, chiches! ¡Este! ¡Hay que operar nariz! ¡Todo el pinche pelo, mija! ¡Sí, sí! ¡Hay que operar todo eso! ¡Este! ¿Por qué seré tan culero, güey? ¡Sí naciste! Es que lo que pasa es que Soy como tú Me paso de frente ¡Madre! ¡Tú con madre! ¡Tú como que eres bien feliz, güey! ¡Ah, chingada! ¿Ya te paraste? ¡Ay, mija! ¡Eh! Blanca Nieves ¿Qué pedo con el pinche narito? ¡No! No, no es Blanca Nieves Es Prieta Nieves ¿Qué pedo con este, güey? ¡Eh! Prieta Nieves Tu papá, güey Tu papá Tu tío ¿Eh? La cartera, güey Soy de Villas, por favor Soy de Villas Ah, también el reloj ¡Andalo con bonitos! Ahorita nos vamos a tomar fotos con todo Ya saben que yo me vale maravilloso ¡Y arriba, Vicente! ¡Arriba! ¡Sí! Oye A ti Un trago, es más un trago Se ve con madre este pedo No traigo, no traigo No acabo ando bien No, 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 no Está bien bueno Pícame la cola, pícame la cola Ay, man Es que ¿Qué es tuya? Eh, mi esposa A ver, pero ¿por qué le pensaste de amadre? ¿Ya ves lo que causan? ¿Lo que causaste, mija? Tú ¿Qué na? ¿Qué las gotas? Yo pensaba que, o sea, dije yo Cuando les ando bajando Les bajas de la merica, no hay las chiches Pero mía nada más Un aplauso, mi mesera estrella, cabrón Qué hermosa, mi reina Le agárame un beso Esa negrita que va caminando Y tiene buena cola Aguanta, aguanta Así con salsa de sangre Chingue su madre Mi reina ¿A ti cómo te gusta, mi amor? Físicamente Altos Guapos Y trabajadores Traes puro sueño, hijito Puro sueño Trae este cabrón Ay, tú todo lo grabas, mija Mensa, pendeja Te están engañando Mensa, pendeja Te engaña con aquel cabrón Ah, compadre Lo quiere No estás grande 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 no estás No ¿No estás soltero, güey? Sí Eso ¿Cómo la viste? ¿A quién? Soy hijo tío Al vecina Al hijo de la señora ¿Cómo la viste? Claro No, güey A la quena Muy bien Buenota Sí ¿Cómo cuántos? Unos tres No, ¿cuántos años? Le calculas Eres cachondo Igual que tu padre, cabrón Es tu papá, ¿verdad? Están cagados, güey Cagados Y huelen ¿Cómo es este? Que huele a caca ¿Quién es? ¿Casado, compadre? ¿Soltero? Soltero Eso, cabrón ¿Cómo te gustan? Como aquella El mamón El mamón Eso, cabrón Así me gusta Comparé Macho, macho De la madre Ay, cosa También chiquitos No, no, mija No hablo de ustedes De los huevillos De él, mija Te digo Se ven bien chiquitos Los huevillos Del muchacho, mija ¿Cuánto llevan? Un año No, no Aquí sentados ¿Cómo cuánto llevan, mija? ¿Qué? No, nada Aquí andamos Un año Oye, amiga Cabeza de estopa ¿Qué te iba a decir? Este No te creas A mí la mujer china Me encanta ¿Es tu pelo natural? Sí ¿Con más? ¿Todo lo tienes igual? Pues sí Pues sí Es que, mira Ella voltea con ella Se lo plancha Pero nada más El de arriba Porque de abajo Lo va a tener como tú ¿Qué te gustó de él? Todo Y que me agarra ¿Vuelve para acá? Voltea ya, por favor Vuelve para acá, cámara Si quieres Tú te me has conocido Te hiciste muy viral Muy viral En un video Muy viral Que me agarra Lo que pasa es que Lo que pasa es que Que agarra y que me dice Dice ¿Vas a ir? Y pues que agarra y que le digo Que agarra y que le digo No No No, tú vas a ir Y que me dice Dice No Dice Pero pues es que yo Quiero ir contigo Que agarra y que me dice Y que le digo Que le digo No, pero pues es que Yo no voy a ir No, no voy a ir Que agarra y que le digo Y pues que agarra y que le digo Pinche china Y todo te ríes de tu vato, güey No sabías que se parecía A ese huevo, ¿verdad? No Sí Pinche china Claro, qué chingado, mi hija ¿Piensan casarse en un futuro? Ah, huevo Claro que con tu huevo, imagínate Si así está chiquillo Si no, sin huevos No, mi hijo Merija con merija no queda, güey Eh, me dijiste que ¿Qué te gustó de él? Todo Sí, pero no Hacía algo que digan Me encantó esto No, pues todo Como que no No, o sea, como que No, o sea, así como que Ya querías que te dieran Un raspadito o algo No sé, mi hija ¿Y de ella, güey? Todo A ver, ponte de pie, mi reina Para checar la producción Es muy guapa Ah, está flaquita Muy guapa Con esa carne seca Y dos huevos Nah, me gombal Sale un machacado bien sabroso, cabrón Felicidades, cuídense mucho Dénsele un beso Dénsele un beso Dale, dénsele ¿No le huele la boca? No ¿La verijas? No ¿No se las ha solido? Sí Dijo Y que le agarro Y que le chupo Y que le chupo Y que le agarro Es que agarro Y que le digo Qué bueno Estás mamándome Oye, güey Dice Una foto Estás mamando, güey Vérame, estoy acá con No, no, gracias, compadre No, mire, qué chingón Mira qué bonitos También ustedes Muy guapos los dos Felicidades ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? ¡A la madre! Mira A la chingada Acá, ¿qué es eso, güey? ¡A la madre! Ya, ya, ya Con la leche Échale, échale De eso ¿Qué les he hecho aquí? Pues yo traigo de todo, compadre Orines de gato Orines de gato, compadre ¡A la madre! ¡Uh! Digo, digo Digo, con papilo Digo, con papilo Ya ves que habla así Con papilo A ver, la patrulla, por favor Alguien tiene teléfono de una patrulla Por favor Para que venga por este cabrón Aquí Oye, güey Ya lo ve Es que voy para acá Este, te noto preocupada, mija Te noto así como que Falta de sexo Te falta ¿Qué onda? ¿Hace cuánto fue la última vez? Ayer Y el bato así ¿Qué pedo? ¿Y yo andaba de noche? ¿Llegué en la mañana? ¿No va a ver? Ya te metiste en pedo Digo Anoche Ay, güey Yo soy tu amigo ¿Quién? Oh, no, no Yo soy tu amigo Este se ve sabroso Quédate así Llévame Contigo Aunque tenga que sentir dolor Qué guapo te ves, güey Te ves un guapo de sombrero Hay un hombre ranchero Qué bonito te ves, cabrón Con madre Ah, se empezó a ponerme hasta el culo, güey Quisiera morirme en una huércola Con el gasto de amar 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 A través del bar Y que le chupo Y que le digo Este ¡Y arriba todo el bar Arriba Arriba De la mano bien arriba Arriba, arriba De la mano bien arriba Arriba Fíjate que aquí Aquí no hay horario Se me dijeron a mí Pinche El auditorio de nosotros Tú dale Una hora, dos Que sea chingoso Mientras la gente Está divertida Aquí estamos ¡Y arriba todo el bar 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 Ven para que te vayas Que estás hermosa también tú Tu hermana trae más que tú Pero Pero eres muy bonita, hija ¿Cómo te llamas, hermosa? Ashley Fíjate lo que significa Ese nombre ¡Y arriba todo el bar Ella es La exuberante Ashley Pisa uno Esta multa y boleres No te vayas No te vayas ¡Sí, quita mamá! ¿Me dejaste, mija? Nomás le está viendo todo ¡Pinche, no te lo estoy viendo La pompis a ella, güey! ¡Pinche, mamá! Déjala, venga Oye, ¿y cómo le hacen a ustedes? Este Ponme música paranormal Por favor, música paranormal ¿Cómo le hacen? ¿Alguna posición en especial? 69 Mija ¿Vas a parecer que estás arriba De un inflable, hija? ¡No mames! 6, 9 Pero sí se ve que sí le das chido, güey Chupirún y todo Todo ¿Lamado de cazuela? También Están las cazuelas Es un pinche baño Para hacer carnitas Este cabrón Cazuela, un gol Ah, qué chido ¿Cuánto llevan? 5 años 5 años ¿Qué tal, compara? ¿Qué te gustó de ella? Gracias, culero Y tan guapa que estás, Cánica O sea, estás guapa Tres bonita, sexy Mientras todo, güey Y joven, ¿verdad? Claro ¿Te agarró virgen? Sí Ándale, ya se desquitó, güey Mentiras son todas mentiras Algo así ¿Cuántos años tienes? 32 32 Te agarró hace 5 27 Ay, mi hija Tú también traes puro sueño, hijita Eso es poquitito el micrófono Ay, mi hijo Tienes cara de seminarista, hijito De la paz del Señor En esta noche ¿Cómo estás, Madre Teresa? De palputa Palputina, dijo que ¿Cuánto llevan? Ni me acuerdo ¿Eh? 14 Ni me acuerdo Se ha sido bueno para pensar Imagínate, para echar un palo Eh, ya se me paró Y la otra A mí no No, no, se ve que chido ¿Está contenta? Sí, está contenta ¿Hace cuánto fue la última vez? Hace 15 días Hace 15 días No, mi hija Pásale para allá, para atrás Déjame, te adelanto Déjame, te adelanto Los 15 días Eso es un chingo ¿Por qué te tardas tanto, güey? Se está mintiendo No, macho Tú también ¿Qué, güey? No, 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 no ¿Qué, güey? No, 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 no ¿Qué, güey? No, no, no Es que me lo pones A ver A ver Pero tú no te le insinúas ¿Qué, güey? O sea Ya no, así como que ya no No, no, no Ya Como que ya no le ponen mucho pelo O sea, como que ya se acabó Así Ya Pero, ¿qué quieres tú? Que él, que él sea más qué O sea, más cariñoso Más así ¿Qué onda? Es que si no se le suelta en vivo Él nunca va a entender. Cariñoso. O sea, más atento contigo, detallista. Más caballeroso. ¿Tú en vez de payaso eres? Soy monividente. Alias Pati Chapoy. Quieres que sea más así, más cariñoso contigo, o sea, que te bese así. Que te chupe algo. ¿Te gusta chupar algo o no? La verdad. O sea, sí. ¿Qué quieres, hijita? ¿Cómo te llamas, hijita? Elizabeth. ¿Casada? Sí, casada. Cambia la foto del café, mija. Te ves muy joven ahí. Y ahorita vienes engañando gente, mija, por favor. Ya, muchas gracias, hermosa. Qué guapa estás, ¿eh? ¿Qué es, mija? ¿Qué es? ¿Qué es? Hombre, espérame. Oye, ¿qué es? ¿Qué es lo suyo? ¿Noviazgo o matrimonio? ¿Qué? Dijo yo, si no traen ganas, no hagan nada, mija. ¿Casado? Soltero. Pues es que... Ah, no, casado. Ah, se te mamo. Vámonos. ¿Sobres? Tú dices... ¿Cuánto llevas? Porque te negó este cabrón. Siete años. ¿Hace cuánto fue la última vez? Ayer. No, no, no. ¿Cuánto fue la última vez? Ayer. No. ¿Ayer cumplió qué? ¿15 días? ¡Ay, 15 días! ¡15 días! Enfóquenlo, enfóquenlo. ¡Eh, putos, que me picó la cola! ¡De arriba está el mundo! Ahorita le echamos a todas las cosas que quieran. Ahorita le echamos a todas las cosas que quieran. Bueno, tú porque eres mujer y tú porque... Bueno, ya estás aquí. Ah, hermosa, qué bonita. Ay. A ver. ¡Ay, güey! ¡Chamoyón! ¡Todos vamos a dar buenos saludos! ¡Chamoyón, ven de arriba! ¡Toda mi gente bonita! ¡Acá vi mi hermoso público! A ver. Este señor está feliz porque ya es su última fiesta. Ya este año se nos va. ¡Compare! ¿Casado o soltero? Casado. ¿Dónde está la afortunada? A ver, es que por el foco no veo. Ah, qué guapa. ¿Cuántos años tienes que te ves muy empinado? ¿Cuarenta y cuatro? ¡No! ¡No mames, güey! Soy maestro, güey. ¿Y no qué? ¿Yo soy payaso? Ah, sí, güey. ¿Cuarenta y cuatro años? ¡No mames! ¿Qué te faltó? ¿Una vacuna o qué, güey? ¿O te pusieron triple dosis de la Pfizer o qué chingados? Ya me pasé de vacunas. ¡Eh! ¡No! Son las canas. ¡Estás bien joven, güey! Es la plata que me heredó mi jefa. Es la plata que te heredó tu... ¿Cuánto? ¿Y tus posas sí se ve? ¡Ay, güey! ¡Se ve muy chiquita! Tú eres profesor. Ah, entonces estabas en sexto año, mija. Y te fuiste con tu profesor. Pero primero te chingaste al conserje. ¡Qué bueno, mija! Con madre, mi profe. Nunca le he dado un chamoy a un profe. ¡Ese te ve el bultote! ¡Pinche profe! ¡Ay, güey! ¡Un niño! A ver, ábrale ahí, güey. Vi un niño. ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Andale, cocoñitos! ¿Cuántos años? Catorce. Mira, güey. Si te la sacas y le haces así me descuentas allá de aquel lado de la pantalla. ¿Cuántas chaquetas diarias? ¿Unas qué? Güey, todo lo hicimos. Yo también. Tu papá también se la jaló. Tu hermano. Todos. ¿Cuántas? Unas cinco. ¿Cinco? Minimo, mínimo. Cinco. Mañana chaquetón. Te vas a quedar ciego, mijo. Te vas a quedar ciego, mijo. Mijo, te vas a quedar... ¿Dónde estás? Ah, ok. Perdón. Yo me echaba siete, güey. Por eso se... Eh, güey. Chamoy. El culillo, güey. No va. Como que no tiene... Como que con el puro taladro le hicieron un agujero a este cabrón. No va a ser ahí. Ahí voy para allá. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué son ustedes dos? Extraterrestres. Qué bueno, mija. Extraterrestres. Qué bueno, ¿verdad? Oye, chiquillo. ¿Tienes novia? No. Huele a joto. Si has tenido novias. Ponte pie, güey, porque... Por fin te vas a ver en un video mío. ¿Has tenido novias? Sí, sí. ¿Cuál fue la última? ¿Cómo se llamaba? Hijo, mejor no digo. Mejor no digo. ¿Por qué? ¿Estaba mensa pendeja o qué? Sí, mensa pendeja. Pendeja mensa. Estaba mensa pendeja. No, pero dilo, güey. A lo mejor hay muchas con el mismo nombre. Tú estás de... ¿Cómo se llama? Nomás dime con qué letra empezaba y con qué terminaba. Con la P y con la... Puta, muy bien. ¡Andaba con putas! ¡El niño andaba con putas! ¡Señorita Laura! Empieza con la P, termina con la A. ¿Cómo no apoyo? ¿Cómo le ayudo a este cabrón? Oye, güey. Ok, bueno. Pues saludos a mi amiga Petra. Petra de Jesús, alias Latusa. ¿Cuánto duraste con ella? Como un año. ¿Fueron puros abrazos, besos o un topetón? Un topetóncillo por ahí. Nomás se la arrimabas. Nomás. Nunca. Se pone uno bien nervioso, güey. Cuando... Yo me acuerdo que yo me... Yo cuando estaba a tu edad me la sacaba de la... de la trusa, me la sacaba... para que se viera más grande. Pero me la sacaba y se metía de lo guau chingao que tenía. Y este... ¿Y qué te gustó de ella? No, la neta nada. No trae nada. Sin chiche, sin nalga. Te parecía un palo ahí. Parecía un palo. Ah, entonces andabas sobre un palo tú, hijo. Aparte, putas y palo, ¿no, mi hijo? Me estás preocupando, cabrón. Y ahorita, ¿cómo te gustan? ¿Sí viste a mi amiga la que se levantó allá? No, sí, sí, pues así era. Está bien buenota, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué le harías a esa mujer? Pues ahí el yo-yo, ¿no? 44 años te mamaste, güey. Bien acabado, güey. No, digo, pero... ¿Ya hiciste la comunión? O sea, que si ya has estado con una mujer. Sí, ya. ¿Ya? O sea, ¿y terminaste y todo? Sí, sí, ya, todo. ¿En el ombligo o allá? No, en el ombligo. No, pues, te hubieran puesto unos 20 ombligos. Los llenas a la chingada, mijo. Entonces ya, ¿cuánto te tardaste, neneta? La primera vez, porque la primera vez es bien rápido. ¿Cómo cuántos minutos fueron así la primera vez? ¿Cómo uno? ¡Puños! ¿Qué putos? Todos pasamos por lo mismo. Todos. Yo duré 30 segundos, no mames. Creo que rompiste récord, mijo. ¡Y arriba todo el mundo! ¡Y arriba, y arriba! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba, y arriba! ¡No trae brócoli, pero trae coliflor! ¡Ándale! Imagínate el profesor de 44, güey. O sea, así como se le ve la cara, se le ve el pito. O sea, no, güey. Es que yo, yo no sé, veo a través de todo, güey. Está bien canoso, imagínate. Hay que tener como que los huevitos de Frozen blancos, así. Libre soy, libre soy. ¡Ah, no sé, muy chido! ¿Te acuerdas de tu primera vez? ¿Cuánto duraste? Como dos minutos también. ¿Y tú, mija? ¿Eh? ¿Te acuerdas de tu primera vez que no fue con él? ¿No qué? ¿No fue con él? ¡Ah, eso está bien interesante, mija! ¡Estos pinches chismes se encantan, güey! ¡Ay, güey! Uno, uno que se quiere portar bien, pero no se puede. ¿Dónde quedó la facilota de estas casas? No, fue. No. ¿Ya tenías hijos o qué? No, todavía no. O sea, ¿no tenías hijos cuando te casaste con él? No. ¿Pero ya te habías echado otro? Sí. ¿Y tú ya te habías echado otras? No. ¿Pero tú sí? ¿Uno sí, no? Sí. No, una bronca. Oh. No, uno. ¿Cómo oíste? ¿Uno? Dice este vato, no, una bronca, si él tiene quien se hacen coger, no mames. Creo que está más embroncado este güey que este. Sí. El domingo... ¡Ah, no, 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 no. No entender mi español. ¡Ay, chiri, güey, yo, cabrón, este... No, está bien, está bien. Ah, no, pues fue tu primer novio. Sí. ¿Y tú tuviste novias, güey, antes de ella? Pues sí, pero pues casi no. A ver, ¿cómo que sí y casi no? O sea, nomás se la chingabas y te ibas, ¿o qué? Pues nomás de secundaria y ya. Ay, mi hijo. Ven, hijo, ven. Entonces tú no, nunca. No. ¿Cómo cuando llegaste aquí fue? No, ya, derechito. Ah, ya, ya, sin saliva, así. ¿Qué dice, mija? Yo lo... Y a veces dicen, es que pinche pedazo, güey. ¿Por qué les pregunto? ¿Por qué les dices? Ellos solos, sacan su veneno. Se me apagaban los monitores de aquí. Sacan su veneno, sacan todo. O sea, yo qué culpa tengo, ¿verdad? Este... Nunca te había dado un corneto y lo... Hasta desmayarme. Hasta te desmayaste. Ay, yo también quiero desmayarme, hija, si quieres. ¿Dónde naciste, güey? De aquí, de Aguascalientes. Está muy guapa, es muy bonita también. Y traes carrera, mija. Traes carrera. Está bien, ella. Ella lo enseñó. Imagínate que te vas a agarrar una de esas. Eh. Te desmaya, culo. ¿Tu primera novia o ya? Ah, es mi esposa. Culo. Hugo, ¿fuiste noviero? Yo estuve un chingo de novia, si mi vieja lo sabe. Chingo de novia es que tuve yo. Yo estuve mucha novia. Tú, güey. Estás temblando, me pedo, díglo, culo. No, no. ¿Muchos novios? No, fue mi primer novio y con él me casé. No. Fue tu primer novio y con él te casaste. Hola. Hola, yo soy Cipillín. ¿Verdad que nadie me creyó? No. Nosotros tampoco te creímos, hijita. No, estás bien guapo, mija. Tienes cara de fresilla y la chingada de así, de buena colonia. Anduviste en carno, sufriste, comiste carne desde los dos años, mija. En la teta te molían el bistec y todo el pedo, mija. Allá en las flores, mija, a este le cocían el elote, le cocían, hacían a tole con el elote, mija, y la chingada. Y luego el surco se lo metían, mija. No, 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 un pedo grande, mija. ¿Tu primera novia o hubo más? No, más. Recuerda que esta es terapia para que saquen el pinche veneno. ¿Hubo más? Sí. ¿Cómo cuantas? ¿Una cifra? Dos. ¿Cifra? No me acuerdo. ¿Hubo muchas? No. Como tres. Como cuatro. Dos. Mi primer novia. No es cierto. No, varias. ¡Ah, se te mamó! ¡Se te mamó! Por pendeja, se te mamó por pendeja, por pendeja, Chile. Mensa pendeja, mensa pendeja. A ver. ¡Ah! Venían juntos y se pelearon. ¡Estamos peleadas! ¿Están peleadas? ¡Los perdimos, los perdimos! ¿Cuántos tuviste? No, varias. Por eso está celoso. Porque tuvo varias antes que tú. ¡Perro! 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 ¿Cuánto llevan? Como, unas dos horas. ¿Qué te gustó de él? ¡Dense la mano! ¿Qué tiene, güey? ¡Dice! Mira, párate, párate. Dice, no le doy la mano porque me da vergüenza. Más vergüenza te voy a dar con ese pinche pantalón que traes, güey. ¡Pinche pantalón de Tim Tan que te pusiste! No, ni te quedas, güey. Se ven todos los huevillos apretados. ¿Qué, güey? ¿Qué volteas? ¿Qué volteas? Tus huevos están allá. Ah, esos son los de él. Esos huevos son de él. Eh, ¿está viendo tus huevos? Eh, es que puedo con mis huevos. ¡Compárate! Es que dije, el bultillo se le... Hasta de pinche lente se le empañó a lo cachondo que andaba, güey. ¿Cuántos? Varias. Varias. ¿La primera? La última. ¿La primera? Sí. ¿Con ella fue la primera vez? Sí. ¿Con él? Sí. ¿Cuánto llevan? Ocho años de casados. Se lo voy a creer, por el día de hoy. Como dos. Dos novios antes que tú. ¿Tú cuántas? La última. ¿Varios? Como ocho. ¿El primero? El último. El último. Y el último. Dice que no. Dije varios. O varios. O varios son los que te estaban destrozando, mija. Por ser un chingo, imagínate, güey, está cabrón. ¿Varios? Dos. Nunca le he preguntado a un político. Señor alcalde. Y primera dama de Tabasco, Zacatecas. ¿La primera? Varios. Ya veo cómo llegó al puesto de alcalde. No, o sea, digo, varios noviazgos. Varios noviazgos. Señora primera dama de Berija, Zacatecas. Perdón. ¿De Tabasco, Zacatecas? ¿El primero novio o varios? Varios. ¿Pero son del mismo pueblo? No. ¿Tú no? Soy de Loreto, Zacatecas. ¿Loreto? Arriba Loreto. ¿Loreto? ¿Y esa qué? A ver, espérame, espérame. ¿Qué? Soy de Loreto. ¿Pero qué si no te importa? Estoy acá hablando con ellos. ¡Arriba Loreto, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ya, la tabina! ¿De quién es? ¿De quién es esa? ¡Eh, güey! ¡No mames! ¡La colota, güey! Imagínate los mojonzotes, güey. Así como... ¿Eh? ¿Y cómo los avienta? Así como... ¡Grosote! ¿Sí la llenas, esa cola? ¿Y cómo no? No. ¿Algo que sí te defiendes? Sé que los flacos están... Ah, los flacos dicen que están... No es que estén así, güey. Lo que pasa es que, mira, no tienes panza, no tienes pierna. Lo poquito que tiene ese telecon madre. ¿Puedes hacer eso? ¡Nah! ¡Pon eso! ¿Aquel? ¿Se le pierde? Sí, güey. Pero lo de aquel, que te lo pongan a ti, te cae de hocico, güey. Pues sí. Entonces... Un noviecillo, dos. ¿Mandé? Un noviecillo, dos. Varios. Varios. Tú también. Una. Una. Tras otra, y luego llegó ella. Y el miau, digo... ¿Cuántas? Ah, ya un chingo. Vine solo. Pero estás casado, ¿no? No más la gana. ¿O estás divorciado? Solterito. ¿Y coleando? Todavía. Qué bonita voz. ¿Cantas? Poquito. A la derecha sea un pedacito. ¡Casa! Resumir, a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que para probarles de tus besos me olvidé, que me arrastraron unos tragos de tequila. ¡Quince días! ¡Hombre, es un chingo! ¡De arriba el pueblo! Oye, espérame. ¿Y ustedes qué pedo? ¿Están esperando la vacuna o qué? ¿Qué pedo con ustedes? Ah, ¿pareja? Amigos. ¿Pareja? Ahí es la verdad. Él dice que no. Amigos, ¿qué dices tú? Ay, mi hijo. Soy puro sueño. ¿Eh? Soy puro sueño. No traes sueño, se quiere echar la dormidita tuya. ¡Beso! ¡Beso! ¿De dónde son? De aquí. ¿Aquí viven? Entonces, ahí te recogen las sillas y todo el pedo. Sí. ¿Y tú? De cielo claro. Cielo, ¿qué? Güey. Sí. Es que allá, aquella gente está bien prendida. ¡Súbeme, compadre! ¡Arriba en público! ¡Ahí te lo echamos! ¡Ahí te lo echamos! ¡Ahí, espérame! Déjame, les digo. Las fotos, al final. Yo me espero con todos y la chingada y todo el pedo. ¡Compadre! Desde que llegué, te veo feliz. Sí. A ver, Gargamel. Gargamel, este, ¿por qué estás feliz? Porque estás aquí, cabrón. Eso no. O porque vienes con tu... Familia, mi esposa, mis hijos, todo. ¿Cuántos hijos tienes? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Cachondo! ¿Te drogas? Se ve. Déjame saludar a tu esposa. ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! ¿Tus hijos? ¿Es este también, mamá? ¿Quién más? ¿Tú también? ¿Estás? ¿Es tu yerno? ¡No, hombre, güey! Mira el tamaño. La está destrozando, güey. No, sí, puto. Sí, puto, dice. ¿Novios? Esposos. Ah, no, sí, la está destrozando. ¿Eh? Mi esposa. Ella es de Jalisco, ¿no? Yo soy de Jalisco. ¿Tú eres de Jalisco? Es que están bien guapas allá. ¿A ti por qué te regresaron para acá? ¿Su esposa? Sí. ¿Tienes guapa, güey? ¿Cómo le hiciste? No, pues fue un billete. Ah, interesada la vieja, ché. ¿De dónde eres? ¿De Aguascalientes? La tía de San Luis. Qué guapa la tía. Ahorita le doy su yuki. ¿Y tú, güey? ¿De Aguascalientes? Pero, ¿tu vieja? Ah, ya la dije. ¿Dónde? ¿Con su vato? Sí, a mí me tocaba sábados y domingos. A ti no más de lunes a viernes. Y al otro, sábado y domingo. Con madre. Mira a tu hermano, batallando todos los días con la misma. El regalo de cumpleaños de mis hijos, venir a verte a ti. ¿Quién cumpleaños? Todos son de septiembre. A ver, ¿quién cumpleaños? Todos, todos, todos. A ver, explícame. El 9 de septiembre. 14, 21 de septiembre. Ah, ¿y? Primero, primero, primero. 17, 17 de agosto. No, 24 de agosto. ¿Cómo dijo? Creo que encarnaste en Sammy. Reencarnaste en Sammy. Y arriba todo el mundo, mi gente bonita. Y el día de hoy, el día de hoy más que feliz, más que contento. Estuve con un hermoso público. Tenía mucho que no estaba, que no pisaba la República Mexicana. Y el día de hoy, estuvimos en un estado bien chingón, donde tienen la feria más chingona del mundo. Que es, que es Aguas Calientes. ¡Aguas Calientes! ¡Aguas Calientes! ¿Qué les pareció el show? Saltillo Pabuila ¿Recomendable? Excelente, excelente ¿Qué les pareció el show? Bien chingón ¿Recomendable? Está con madre el güey Puro Guadalupe, no León ¿Ale Guadalupe? No, güey yo no Excelente servicio, excelente servicio Jajajaja Hola madre Lo que fíjese con la vacuna lo vine a hacer con el brinco Jajajajaja Si va, ¿verdad? ¡Va!